Y a las 6 y 25 minutos de la mañana, entramos en el desarrollo de las principales noticias, la institucionalidad, el ejército, policía, infantería marina, el gobernador del departamento de Arauca, llegaron hasta la vereda Siberia, Siberia, la vereda Siberia, donde allí se hizo una jornada interinstitucional con la población de esta comunidad, que son jurisdicción del municipio de Tame y que han sido afectados demasiado, demasiado por este conflicto armado entre las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. Presentamos entonces a varios testimonios de esta vereda Siberia que nos habla y también al último nos está hablando el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Giraldo, sobre la llegada por parte de la institucionalidad y la recuperación de la escuela, sobre todo que fue afectada por estos combates que se presentaron en estos dos grupos ilegales. Gracias por estar acá, por ustedes también habernos colaborado, por haber aquí estar pendientes del gobernador y de ustedes. Y yo, por ejemplo, yo digo a los ganaderos allí en la finca, agricultor. Y además, pues, lo que ha pasado siempre, de toda manera, pues ya lo que pasó, pasó. Y estamos muy agradecidos porque ustedes nos pararon aquí la casa comunal. Y estamos a ver si de pronto salimos adelante. Gracias al Ejército Nacional por la ayuda y por el esfuerzo que han hecho aquí y al gobernador también, porque todos que han puesto su granito de arena. Muchas gracias, les agradezco y que me dio la bendiga. ¿Y su nombre cómo es? Todos los presentes, en realidad, pues, en nombre de la institución educativa Agustín y el conocimiento caballero y su sede de los maracos y en nombre de la comunidad de la Siberia, agradezco al Ejército, a todos los entes gubernamentales que aportaron su granito de arena para arreglar las falencias o los daños que se presentaron en la confrontación que hubo el 3 de septiembre. Hoy, desde la vereda de la Siberia, municipio de Tame, en nombre del señor general Mauricio Ospina Gutiérrez, nuestro comandante del Ejército, del señor brigadier general Fabio Caro Cancelado, nuestro comandante de la octava edición, y en nombre de todos los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón, la Brigada 18, y en especial nuestro batallón de ingenieros, damos por cumplida la orden de restablecer y organizar nuevamente la caseta comunal y la escuela de nuestros queridos niños. Ese es el trabajo permanente de los soldados, que mientras estos grupos armados organizados destruyen, nuestros soldados de ingenieros, el soldado del Ejército Nacional de Colombia, construye. Fe en la causa, patria, honor, lealtad. Bueno, ahí estaba la parte de la Fuerza de Tarea Quirón, quien llegó a esta vereda, Siberia, la vereda Siberia del municipio de Tame, que ha sido tan golpeada por estos dos grupos al margen de la ley.